En la selección deportiva Nica me encuentro con el manager del Tigre de Chinandega, William Juárez. Muchísimas gracias, don William, por concedernos esta entrevista. Para mí siempre es un honor entrevistarlo. Esa victoria tan grande de haber ganado el Pomaritos 2022 con el viejo Chinandega y de tomar el timonel de este equipo Tigre de Chinandega, era profesional. Muchísimas felicidades porque le están dando mucho mérito a lo que usted está haciendo. Gracias por la entrevista y gracias a Dios por tenerme con salud y estar en estos momentos acá ayudándole a los muchachos en el profesional. Y sí, como venía diciendo acerca del Pomarito, me dieron la oportunidad de poder dirigirlo. Y bueno, los muchachos hicieron tremendo papel, logramos obtener el campeonato, ya que nos enfrentamos a equipos competitivos. En el caso de Chinandega en cuarto, en fase de grupos también había equipos fuertes como León, Malpaisillo, Esteli, el resto de los equipos también. De ahí llegamos a un cuarto de final que fue con Chinandega, logramos ganar los tres seguidos. Después nos enfrentamos al equipo de Rivas, ganamos la serie 3-1 y la final que fue acá, que logramos obtener el campeonato ganándolo igual 3-1. Fue tremendo desempeño de los muchachos, hicieron un tremendo trabajo. Gran mérito, ¿verdad? Esos muchachos del viejo Chinandega, que muchos de esos muchachos vienen ahorita a dar la cara en el Pomarito 2023. Esperemos verlos algunos. Así es, los muchachos, para que jugaron con ganas, alegres, siempre con el deseo todos los días de hacer bien las cosas. Y importante pues haber logrado esa hazaña, llegar hasta la parte final y lo más importante pues ganarla. Que me siento orgulloso de ellos, de haber hecho tremendo papel. Hablando un poquito ahora de lo de la profesional, ¿cómo acepta este reto William Juárez de hacerse cargo de los Tigres de Chinandega? Sí, bueno, creo que algo que me empujó fue a haber obtenido el campeonato con los muchachos. Así ellos lograron tomarme en cuenta, pues me tocó aceptar el reto. Y lo más importante y gracias a Dios pues que los muchachos han respondido acá en la Liga Profesional, han hecho tremendo trabajo. Han levantado, porque andaba un equipo bastante caído, se ve un equipo diferente, han estado jugando más con ánimo, hemos estado logrando las victorias. Incluso hemos estado remontando las grandes, veniendo desde abajo, o sea que no se están rindiendo. Están dando lo mejor día a día, están dando su mayor esfuerzo, su mayor sacrificio y ahí están los resultados. ¿Cuál es la estrategia que usa usted en este equipo? Porque sí hemos visto esa remontada grandiosa, ¿verdad? De estos chinandeganos en esta Liga Profesional que admiramos mucho y más tomando usted las riendas de este equipo. Sí, bien, el ánimo de los muchachos, siempre que el ánimo esté a tono, que estén con el deseo, ellos no están bajando la guardia, están dando lo mejor, no se están rindiendo. A pesar que estemos perdiendo por muchas o por pocas, ellos no se están rindiendo, están viniendo de atrás y están dando lo mejor y están obteniendo los resultados que nosotros esperamos. Ok, ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál es ese mensaje que usted manda a la fanaticada de los Tigres, verdad? ¿Qué quieren ver a estos Tigres en una final en la Liga Profesional? También para lograr eso y obtener final, también esperamos y contamos con el apoyo de la fanaticada, sabemos que esa parte es fundamental, los muchachos se animan, nosotros esperamos que ellos participen, lleguen al estadio, que nos lleguen a apoyar y nosotros vamos día a día. Esto es día a día, no pensar de una vez, decir vamos a ir a una final, sino el día a día, cada vez que llegar a un campo de terreno, dar lo mejor, tratar de hacer bien las cosas y así es como se va cosechando hasta lograr un éxito al final. Felicitaciones y muchos éxitos para el equipo de Tigres de Chinantega, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias y gracias a ustedes y bendiciones. Gracias.